Bueno pues estamos aquí ya de regreso para vivir otro auténtico partidazo Wild Gaming frente a Neverback, vamos a ver que nos espera en este auténtico partido Vamos a ver en breve ya la primera partida, simplemente recordar a Roasters Neverback jugará primero Nando, Piki y Carras después por parte de Wild Titis y Luzador, Mespano y Rey Sergio Empezamos con la primera partida sin más dilación Y vamos a ver de momento, ambos jugadores están recalando el Exil Titix que empieza con esa bandidita Por cierto no lo he dicho, Ferret es un servidor, me acompaña tu vez Carlota Espero que no hacía falta presentarnos pero por si acaso Los dos de siempre ¿no? La vieja confiable otra vez La vieja confiable, pero bueno ya tenemos aquí el primer recolector de la partida por parte de Nacho Buen meleno aquí por parte de Titix para bueno pues bajarle un poquito la vida Igual ese ayete que no ha llegado a nada gracias a los guardias y la bandida Así que buena defensa aquí Buena defensa ese señor, aún así Nando que tiene la torre un poquito tocada Ese recolector que se va a morir, ya intenta un ataque un poquito desesperada El tronco que ha sido muy bueno por parte de Titix, te sacas prácticamente todo el pulso Se escapa un duendecillo, se escapa el traviesillo duende que hace un poquito de daño Sí, la verdad que esto es como los duendes de lanza ¿no? Dejas uno y al final te tiran la torre Pero no, le ha forzado ahí a gastar una bandida A ver como defiende toda esta horda que está tanqueada por el minero Cuidado porque ese magro eléctrico se va a evaporar con la horda E incluso podría llegar a hacer un poquito de daño No tanto como lo ha defendido más o menos pero ha tenido que gastar mucho elixir Y al final su torre está en 1723 Le hace la réplica, viene con todos esos guardias que podrían ser buenos Se distraen con el ariete, ese megasbirro hace lo propio Y yo creo que buenas defensas por parte de los dos jugadores Pero igual ha subido un poquito de daño innecesario Sí, estamos viendo defensas no tan perfectas El truco que era buenísimo, el megasbirro puede llegar a golpear ¡No! ¡Qué buen zap! La bandida se come, la bandida Tiene que llegar ese minero defensivo, no así El daño te lo has comido, ya ha llegado con la escoba y barre para casa Bueno Nacho, que vemos como pierde por daño Pero recordamos, entramos en ese minuto de doble elixir Tiene mazo de trío de mosqueteras, esto se incrementa Así que yo creo que si hace un buen push, es verdad que Tiddix lleva veneno ¿Para qué engañarnos? Pero yo tiraría la única mosquetera por la derecha Y los dos por la izquierda, me matas desde la izquierda Te hago un push fuerte por la derecha y te intento tirar la torre Pues vamos a ver aquí de momento ese minero que va a acompañar la horda Que tiene que venir rápidamente para esos guardias mineros Guardias hacen muchísimo daño el veneno Por el otro lado que está reventando, se ha reconectado Lentando un poquito la torre, adección al push Por la derecha, ese ariete que va a llegar a reventar Está ese minero que evita que la bandida haga nada Madre mía, ese mago eléctrico que ya cae El ariete que no consigue llegar, madre mía Se acumulan muchísimas tropas Es torre, 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 torre Para andando el jugador de neva Que se cepilla la primera torre Pero tiene una suya muy tocada que no se despiste No, aquí que ni siquiera le ha hecho falta bajar ese trío de mosqueteras Como estábamos hablando antes Esa bandida que si no pone nada podría da ser a la torre Ese golem de hielo que es muy bueno, ni siquiera la sea Así que muy buena colocación El minero que da solo dos palazos a la torre Pero esto es suficiente para tirarlo No, se queda a 26, tiro de tronco Pero cuidado con todo el push que le viene por la parte izquierda Es verdad que ese peca va a ser muy bueno Pero que el problema que tienes es la horda de esbirros Que ese mago eléctrico lo está todo el rato desperdiciando Atención, que dos mosqueteras acompañan a Romita de Seminero Para intentar tanquear los guardias que están evitando ese disturbio La bandida en el medio Buen tronquito por parte de Tirix que evita cualquier tipo de daño La mosquetera que mete dos balazos a la torre Izquierda la bandida que es bien frenada con ese golem de hielo Y luego entonando está, digamos, templando un poquito más Está más templadito y dominando un poquito mejor la partida Sí, aquí Nacho baja el trío de mosqueteras Su win condition Tirix responde con ese veneno Y eso es lo que pasa, que ahora le van a mostrar el push por la izquierda Le van a poner ahí toda la familia, entiendo Ahí está, el ariete, supongo que vendrá el árbol de esbirros Y a ver cómo defiende, porque ahora no tiene el mago eléctrico Lo acaba de gastar atrás Ese tronco que es bueno para que no llegue Pero cuidado con los de esbirros que pueden entrar en torre, 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 torre Para Nacho, para Nando, perdón Para Nacho Vidal, si te parece, Nando Nando, que gana Y jugador de Neverback La verdad que bastante contundente Lo que hemos dicho, iba perdiendo, pero ese trío de mosqueteras Que hace mucho daño en los dobles de elixir Sí, señor, Nando que consigue el primer puntito para Nebra Recordemos, Neverback frente a Guild Gaming Vamos a ver ahora el enfrentamiento Frente a Piki Y... ¿Cómo era? Y Mespano Mespano, correcto Mespano contra Piki 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 Pues vamos a ver, de momento los juguetes están ya preparándose Ahí están Nerviosos Bueno, no estamos más tranquilos Recordamos que este es un partido del winner's bracket Así que, bueno, todavía queda una oportunidad para el caso de que el... El team que pierda Así que, bueno Presión, pero la justa Pues vamos a ver aquí Piki que ya pide partidita Vamos a ver a Mespano Ahí está, sí señor, vamos con la segunda partida Mespano frente a Piki Neverback frente a Guild Gaming Partidazo El mejor Crash Royale aquí en Demovition En Ourense Vamos a ver aquí esos bats De momento Espíritu y Hielo Tanteándose un poquito Vamos a ver que muestran Justo aquí están rotando los mazos Los dos Ninguno quiere mostrar de momento ninguna carta No sé si van a esperar a ese minuto de doble delixir En caso que fuese así Ganaría el mazo más pesado Ese duende lanzador es que rompe esa tendencia Así que aquí Bueno Madre mía Así que Esto es fatal Yo de verdad lo digo Por favor Ferre Pero bueno Ese Ese fantasma que da un golpecito a ese mago eléctrico Ese megasbirro Y el mago eléctrico quedan con vida Con lo cual va a tener que lanzar algo para defenderlos Esa pandilla que es muy buena Acaba con todo Tiene una ventaja de 1 delixir Piki aquí Así que podría aprovecharla para armar un buen push Bueno Al príncipe Ese príncipe que se evapora Ese dulce de lanzador 2 que puede acabar con el mago eléctrico Queda con vida Donde lanzador 2 OP MVP Ahora lo tiene que defender con ese príncipe oscuro Que no se centra en el ariete Pega el ariete con toda la carga y esos brúlboros que siguen para la torre Que si no los defiende Será torre para él Ese ariete que consigue impactar Atención al fantasma Que pasa de todo Puede llegar a la torre Va a golpear más de dos veces No porque está megasbirro por ahí Probablemente muy tocado aquí La torre de Pika 529 puntos Debido a lanzador 2 que elimina rápidamente A ese megasbirro Que acompaña a lanzador 2 De momento parece que lo deja ir Solo el gigante perfecto para evitar daño Y de momento Piki que lo tiene bastante complicado Si además le lanza ese Pika Que le hace totalmente un counter Y yo creo que aquí Mespano tiene la partida bastante controlada Esa pandilla para parar la carga del príncipe Para que ese Pika sobreviva Para después matarlo Y a mi me sorprende que sigamos viendo este mazo de doble príncipe Porque es verdad que ha nerfeado al príncipe oscuro Con lo cual yo creo que iba a ser menos habitual Pero es verdad que en el día de hoy Lo estamos viendo mucho Aquí se va con todo Mespano Pika de un lanzador Dos fantasmas ariete Viene con toda la familia A intentar tirar esa torre Que le quedan 400 puntos de vida E7 que podía impactar Buen mago eléctrico No va a ser suficiente Para que esos bárbaros No puedan matar Uno se distrae Ahí con el mago eléctrico El otro pega la torre Está a 43 Tiro de tronco Tiro de hechizos Quedan 13 segundos Y yo creo que esto ya es imposible para Pika Buena partida por parte de Mespano Una partida perfecta Una partida perfecta Fijate que no ha recibido daño hasta este veneno Con lo cual tampoco cuenta Partida muy controlada por Mespano Por el jugador de Wild Gaming Coloca el 1 a 1 Y nos vamos ya a la tercera partida Para decidir el primer punto del primer set Carras Carras Por parras de Neverback Rey Sergio por parte de Wild Así que vamos a ver Carras Ex entrenador de Arctic Que no sabemos muy bien en que equipo está Se ha venido aquí con Neverback a jugar este torneo Con lo cual espero Le deseo la mejor de las suertes tanto aquí como en su futuro Ojalá encuentre un equipo Y bueno 1 a 1 Punto de set Así que yo creo que esto es un punto importante Empezar con un set de ventajas siempre te da más confianza Pero bueno Sobre todo en el Winnersbuckle Que todo el mundo ya va a matar a Machete Que quieren ese price pool de 5.000 euros evidentemente Bueno pues vamos a ver Está Shiki aquí por el chat de acerto Shiki pidiendo el piqui 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 Lo siento esto Ok Pues nos dicen que Shiki va a estar en la siguiente partida por webcam Ferri Disculpa un momento Shiki si nos estás viendo Te echamos muchísimo de menos Nos sentimos porque no hayas podido venir Fue una confusión Nos jodió a todos sinceramente Yo tenía muchísimas ganas de conocerte en persona Así que desde aquí te echamos de menos Y después te vamos a oír que va a ser todo un placer Efectivamente espero que no traigas un retraso en la webcam también No por favor eh Eso ya sería Sería ya De risa De una persona eso no está bien Bueno formamos ya la siguiente partida Última partida del primer set Quien gane esta partidita Apuntará el primer punto para su equipo Rey Sergio por parte de Wild Carras Por parte de Neverback Horno Si no me equivoco El primero que vemos en la competición Por lo menos en el escenario principal Eh... Vamos a ver que más se trae Carras Eh... Horno carta muy fastidiosa Es la... A mi es una de las cartas que más odio Y sobre todo porque el ladder normalmente Si ves un horno es que va acompañado con un gigante noble Y no hay carta más molesta que esos espíritus y ese gigante noble delante que te manda tanto los duendes como todo Así que bueno Aquí Carras que... Perdón Rey Sergio que yo creo que lleva un... Puede ser un cementerio Con esa mosquetera y ese... Ese gol de hielo Y más con esa choza es un cementerio clarísimo Y Carras que puede llevar un golem Ahí está Con esos... Esos espíritus que no le van a venir bien... No le van a venir mal para defender todo lo que le viene Venido defensivo por parte de Rey Sergio Para intentar escasele encima esa bruja nocturna que es muy molesta De momento el... Bruja nocturna que consigue eliminar realmente esa choza se va para la parte izquierda Vamos a ver que decían esos espíritus de hielo que están... Asumiendo mucho da en la torre derecha Espíritus de hielo que congela también la torre La mosquetera que llega un poco tarde La torre está siendo muy mermada a mil puntos de vida Que da finalmente buen ataque por parte de Carras Vamos a ver Sergio como gestiona el resto de la partida Porque se le pone muy cuesta arriba Sí, sobre todo porque Carras tiene bastante ventaja del Ixir Que convierte en ese horno Ahora ya están más igualadas las barritas de arriba Ese horno que sigue... Bueno pues spawneando espíritus de fuego Que si no defiende va a impactar siempre uno Esa choza que la pone... ¡Wow! Rara colocación de la choza La verdad que me ha sorprendido Evidentemente es para que no se la mate con... Con algún tipo de hechizo Y se viene con todo aquí Rey Sergio por la parte izquierda Vienen esos guardias que van a ser buen defendidos con ese... Con ese... Con ese horno Que sigue ahí Pero debe ser que no le ha dado el elixir Y mientras tanto El golem de Carras por la parte derecha Que sigue avanzando a su paso Pero sin prisa Pero sin pausa Pues aquí entramos en el Ixir por dos A ver si acompaña rápidamente ese golem de momento Sergio que intenta ese cementerio Veneno de fisiol por T.Carras Que va a evitar prácticamente cualquier daño El truco que ha sido muy bueno El mega esbirro que mata al otro Como decía la verdad que dice Madre mía Ese venido que lo evita Y el golem que nos habíamos olvidado del por la parte derecha Se hace el solito en la torre Y sigue acampando a sus anchas Ese golem que tiene la mitad de la vida Con lo cual Carras aquí yo creo que se va a centrar más en defender Que en atacar esa torre del rey Pero esa torre del rey Que al final Si no defiende nada ese golem Se va a quedar muy tocada Y si vamos a una hipotética Segunda torre Tendría mucha ventaja Carras Sobre todo con ese mazo de golem Vamos a ver aquí Buena defensa por parte de Carras Con ese dragón espíritu de hielo Cuidado a la torre central del rey Que está sufriendo también lo suyo El mega esbirro para intentar Personar un poquito Le queda muy poco tiempo Ese cementerio puede ser bueno Veneno de fisiol Parte de Carras El mega esbirro que no llega Veneno fisiol parte de rey Sergio no creo que le llegue No se ve con el tronco No, 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 no Le queda muy poco tiempo 20 puntos de vida No me lo creo 20 puntos de vida Un esqueleto, eh Un esqueleto con vida O sea, un segundo más Ahí está, mira El rey desempató la partida Ese esqueleto Que no ha dado Por el tiempo Pero eso Y nos íbamos a ver Es verdad que después En el desempate Va a tener ventaja Carras No solo por el daño En la torre del rey Sino porque con cementerio Si tiras una torre El cementerio se vuelve Bueno, pues mucho menos efectivo Y el mazo de golem Pues evidentemente Mucho más Y el primer set para Neverback Dando la sorpresa Porque Wild Gaming es un club Que viene muy fuerte Así que veremos Cuál es su baneo Y si les favorecen El segundo set, evidentemente Pues vamos a ver De momento Madre mía Que partida estamos viviendo Aquí en Demovition En el En Ourense En Galicia Si señor Evento de máximo nivel Con jugadorazos Partidazas Estamos vibrando Emocionados Disfrutando Del mejor Del mejor Clash Royale Es el loser bracket Así que no quedaría Eliminado Si el partido Baneo individual, tenéis en el Twitter oficial de DemoVision el clan para entrar, para jugar esa fase final. Nosotros en streaming seguimos con este Wild Gaming Never Back, Never Back que se postula con ese primer puntito. Vamos a ver con este baneo de veneno los mazos que se pueden traer. Bueno, baneo bastante común, sobre todo en el anterior meta, vemos que en ese meta sigue la tónica del anterior. Así que bueno, la verdad que yo creo que es un buen veneno. Y Never Back que repite roster, el mismo orden que el anterior. Y Wild Gaming que irá primero Rey Sergio, que es el que ha perdido la última partida. En segundo lugar irá Titix y en tercer lugar irá Mespa, es decir, han cambiado un poquito el orden. Quieren probar cosas nuevas para intentar llevar este segundo set ante un Never Back que en el primer set ha estado muy sólido. Bueno, pues Never Back que decidió no tocar, nos ha ido bien, no vamos a tocar absolutamente nada. Vamos a ver el Wild Gaming que hace un poquito de cambio en el... no demasiado... bueno sí, estoy fijando en el cambio totalmente el orden. Vamos a ver con este baneo de veneno qué partidas se plantean, qué mazos deciden jugar. Puedo comentar, yo creo que ya se ha comentado durante muchos meses lo que pasa cuando baneas veneno, creo que ya sobra un poquito. Chocita, 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 chocita. Chocita, chocita. Podría ser, a mí no me haría ilusión porque yo no soy muy fan de las chocas, pero oye, todo lo que sea innovar y sorprender con mazos a mí me parece bien. Vamos a ver, Rey Sergio, Nando acepta, vamos ya a la partida. Recorremos Never Back 1 a 0 del marcador. Primer partido del segundo set, se desean un poquito de suerte, pulgares arriba y empecemos. Ese recolector por parte de Nando en la parte superior y Rey Sergio que va a responder con ese ariete y esa horda de esbirros. Esa bruja que nos indica que podría ser un mazo de gol en lo que lleva el jugador de Never Back. Mientras que Sergio va a hacer muchísimo daño con esos esbirros. Dos esbirros se escapan ahora según las fiestas los otros dos, los hermanos y esa torre que va a caer. Y cuidado que no ataquen el recolector porque podría haberle salido aquí el tiro por la culota al jugador de Never Back que pierde también el recolector. Y aún así se queda con desventaja de elixir. Madre mía, Rey que plantea otro recolector en la arena. Lo tiene muy complicado aquí Nando. Primera jugada bastante desfavorable para el jugador de Never Back que va con todo. Vamos a ver aquí este gol en el puente. La bandida se pelea con esa pandilla. El faccio muy bueno a la bandida. ¡Pam! Golpea a la torre izquierda. Tenemos que tenerse en la cara. Vamos a ver aquí. De momento se ponen muy agresivos ambos jugadores. Vamos a ver con que acompañe ese trío de mosqueteras. No obstante, el golem que le hace mucho pupa a la torre izquierda de Rey y Sergio. Sí, aquí el jugador de Never Back que le veamos en cámara como se quejaba. A lo mejor es que no opta con ese... No tiene ese chito fuerte para acabar con las mosqueteras. Y si fuese el caso, esa torre de la izquierda que podría caer al igual. Así que, bueno, menos mal que la rabia es por parte defensiva. Pero yo creo que esto es partida más que merecida para Rey y Sergio. Que con este mazo de trío con gigante ha reventado literalmente a Nando. ¡Madre mía! Tres coronas rápidas. Empezaba muy mal. Vale a suerte para Nando. Una mala jugada y le tira la partida. Es lo que hay. Así que nada. WellGaming que se recupera de ese primer puntito en contra. Primer punto a favor para ellos en este segundo set. Vamos a ver si consigue Titix Abusador cerrar este segundo set y irnos allá al tercero. Sí, justamente este mazo de golem no llevaba ningún tipo de hechizo fuerte. Llevaba solo ese zap. Y es que ese veneno estaba baneado. Con lo cual es una buena opción jugar trío de mosqueteras si baneas el veneno. El siguiente partido que va a ser Piki. Si no me equivoco. Piki frente a Titix. Vamos a ver si... Vaya nombres. Piki Titix. Piki Tiki Tiki. Vamos a ver si Titix Abusador consigue cerrar este segundo set. Nos llevaría al tercer set. Piki que pide partida. Titix que dice pues vamos allá. A ver que mazo nos traen. Recargan el xeer y empezamos. Vamos a ver si WellGaming se consigue llevar este punto de set. Tendrían dos en este set. Y bueno, y poner el uno a uno que es lo que le hace falta para remontar el partido. Aquí los jugadores que están liqueando un poquito del xeer. Piki es el primero que se lanza al ataque con ese minero que no consigue adivinar Titix. Aunque ha sido un buen príncipe que ahora podría utilizar para la contra. Vamos a ver que este príncipe, la lápida perfecta va a estar frenando la carrera de ese príncipe. Es un counter perfecto para frenarlo. Vamos a Spiki utilizar algo más. El Megasmiro para acompañar. Atención por la parte derecha. Se aproxima ya a ese fantasma. A ver si defiende el fantasma. Debería. ¡Uh! Tornadito va a despertar la torre del rey. Venga si su majestad. A batallar en la arena. Sí, parecía que iba a dejar ese fantasma sin defender. Pero no es que tenía un as en la manga. Ese tornadito que es muy bueno. Y ahora aquí Titix que se va con todo. Esqueleto gigante en la arena por parte de Piki. ¿Cómo te quedas? Madre mía esqueleto gigante. Tornado verdugo. Vamos a ver aquí ese gigante por la parte izquierda. Golpeando bastante. Pugnetazo limpio. Bajando la vida de esa torre. El Megasmiro que va a llegar a golpear. Sí, finalmente golpea. Madre mía. Pero atención globo por la parte derecha. A ver Titix cómo decide defender. Tronquito para acabar con el tanque. Ese mago viene para retrasar. Como vuelen ese globo que no puede llegar a su destino. ¡Qué buen tornado! Sí señor. Defensa perfecta por parte de Titix. Que no llega a recibir todavía daño en sus torres. Bueno, si estaba a rango de torre. He calculado mal. Pero decir, sí, es muy buena. Sí, ese mago justo. Pero le ha dado el elixir justo para lanzar ese tornado. Porque si no se comía mucho daño del globo. Pero igualmente muchísimo daño para el que ha hecho él en la torre izquierda. Que le ha dejado a menos de 1200 de vida. Pues vamos a ver aquí Piki que plantea en la arena otra lápida. Titix que se va por la parte izquierda. Tiene la torre de Piki bastante mermada. A 1100 puntos de vida. Esqueleto gigante por delante. Vamos a ver aquí ese fantasma que intenta frenarlo. Viene por detrás el príncipe. Va o se confrena a este esqueleto gigante. Que puede causar bastantes problemas. De dónde decidió no acompañar. De hecho está licando un poquito el exir. Decide un poquito más con calma. Ese verdugo desde bien atrás. Y sigamos jugando. El tema bastante complicado Piki. Si aquí se lanza con todo Piki por la derecha. Va a caer ese minero para tanquear. Lo tira bastante tarde. Y está tanqueando el globo. Así que ese tornado que no va a ser suficiente. Tira el Megasbier. No le sé que va a ser suficiente. Igualmente se queda la bomba a rango de torre. Como hemos dicho antes. Y ese verdugo por la parte izquierda. Que ha defendido todo perfectamente. Y sobre todo con ese gigante esqueleto. Puedes defender todo lo que te viene detrás del gigante. Sin ningún problema. Vamos a ver aquí de un momento por la parte derecha. Es que hay tu gente. Debe ser suficiente para defender todo eso. Piki que sigue de vez en cuando licando un poquito. Otro verdugo por la parte izquierda. Defendiendo un poco. Atención a ese príncipe que puede causar bastantes problemas. La bola de fuego que sea bastante buena. Ese tornadito muy bueno por parte de Piki. De hecho madre mía. Se enamoran. Tanto el príncipe como el esceleto gigante. Atención por la parte derecha. Que viene ese globo. El minero que va a intentar tanquear el Megasbierro. Que se fija en el minero. Vamos aquí ese globo por llegador. Madre mía. El tornado muy bueno por la parte izquierda. Se sigue golpeando ese verdugo. Se mueve un poquito lo que va a partir. Debe con todo el pulse. Es el esceleto gigante suficiente para pararlo. Y atención al gigante Carla. Sí pero aquí va a venir Dugo. Entiendo la lápida que está bien posicionada. Se desvían las dos tropas. Buen tronco. Un tronco un poco precipitado. Eso sí porque no ha matado los esqueletos. No se ha tenido que matar el fantasma. El fantasma bueno pues dice yo me voy a por el esqueleto gigante. Que me gusta más. No quiero la torre. Así que esa torre que está bien defendida. Y ahora tiene que defender el fantasma por la derecha. Que creo que va a asumir el daño. O eso es lo que debería hacer. Y cuidado porque se ha gastado el mago de hielo por la parte izquierda. Y ahora sería a lo mejor un buen momento para poder intentar meter un globo por la derecha. Muy bueno esqueleto gigante. Justo a tiempo para parar ese pulse por la parte izquierda. Bola de fuego que es bastante buena. Globo como comentaba Carla por la parte derecha. Atención porque se me... Megasbirro va a intentar eliminarlo. ¡Oh! Qué buen tornado por parte de Piki. Tornado también por parte de Diz abusador. Ese globo que intenta llegar. Pero viene con retraso como Mueling. Y no llega finalmente. Cuenta posarse encima de la torre. Ese verdugo que se golpea a la parte izquierda. El regalito que hace mucho daño. Y viene el counterpush. Cuidado porque ese esqueleto gigante vale 6 de elixir. Se ha quedado sin elixir. Ese megasbirro que podría dar a la torre. Tira Piki su megasbirro. Esa globo de fuego que es muy buena. Lo mata ese megasbirro. Uno. Dos. Y tres. Titix que consigue la partida. Pam, parampapam. Titix que consigue la partida. Empate a uno en sets. Nos vamos al tercero. Se juegan el todo por el todo. A trabajar Luna. A trabajar. Ahí ahora le toca a Neverback. Bueno, pues elegir ese ban. Tenemos el ban de veneno por parte de Wild Gaming. Les ha ido muy bien. Ese mazo de globo que no me convencía mucho por parte del jugador de Neverback. Que al final no ha podido defender todos los ataques de gigante. Sí, pero si su rival no llevará el tornado, cuidado, eh. Sí. A ver, es que ha tenido un poco de mala suerte. Pero bueno, al final las cosas son así. Te llevan tornado, te aguantas, pierdes y uno a uno en sets. Es lo que hay, ¿no? Se te está pegando en mis comentarios. Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, pues vamos a ver el orden del siguiente set. Recordemos el último set es Winner's Bracket. Con lo cual todavía tienen el comodín de la derrota. Estamos esperando orden de los rosters. De momento la partida muy, o el partido muy emocionado. Como absolutamente todos los que hemos vivido hasta el momento. Aquí en The First of the Mobition. Con el mejor Clash Royale en Galicia. En Orense. Claro que sí, hombre. No, la verdad que sí. Todos los partidos que estamos viviendo están... No, están siendo bastante emocionantes. Muchos de ellos se han ido incluso a ese tercer y último set. A esa tercera y última partida. ¿Y qué? ¿Qué me estás señalando? ¿Estás yo? No es mío. Yo tengo un iPhone. Yo tengo un iPhone. ¿Esto no es tuyo? Yo creí que era tuyo. Aquí tenemos aquí un móvil perdido. Por favor, si alguien ha perdido su móvil. Que pase por recepción a recogerlo. No, es tuyo. Ah, vale. Vale, perfecto. Pues ya tenemos al dueño del móvil que ha pasado aquí para recogerlo. Y bueno, uno en sets. Tampoco hay que comentar nada. Ahora nos dirán el van que ha decidido Neverbug. Y veremos a quién le beneficia más. Si ese van de veneno. Aquí viene corriendo, corriendo, corriendo. Tornado. Dígame, guapo. Vale. Tornadito. No vamos a ver más. Tornado. Madre mía. Podríamos ver ese mazo del globo otra vez. Me quito el tornado y lo juego. Pero a lo mejor es un poco arriesgado porque es un poco predecible. Sí. Bueno, pero también te sacas un contra importante. Por ejemplo, a mazos de Montapuereco que estamos viendo mucho en el día de hoy. Además es una carta muy puñetera. Cuando baneado el veneno es probable que la otra persona lleve una choza. Entonces a lo mejor Montapuercos. No sé. Yo que sé. Yo que sé. Yo que sé. Tiramos aquí todos los papeles. Yo que sé. Pero bueno, vamos ya con la partida. Os voy a poner a los jugadores. Y bueno, Neverbug vuelve a repetir su alineación habitual. Y Wild Gaming que primero tendremos aquí a Mespano. Después vamos a tener a Titix y después a Rey Sergio. Bueno, pues vamos a ver aquí la partida. Tenemos choza por parte de Mespano. Mega Esbirro, Pandilla por parte de Nando. Vamos a ver si Mespano tiene tronquito para parar el tronco. Para parar el barril. Bueno, Nando por aquí que nos viene con un lockbait. Esos son deslanzas que hacen un poquito de daño a la torre. Ya le han dejado a 2.234. Y Mespano aquí, bueno, y este lockbait que ese puede ser el de bandida y principio oscuro. Que la verdad que va bastante bien. Y por parte de Mespano podríamos ver un golem. Vamos a ver de momento. Za por parte de Mespano. Vemos que no tiene tronquito. La princesa que sigue haciendo de las suyas. Yo me paseo. Yo me lo guiso. Y yo me lo como. La choza que cae ya. Ahí está. La princesa que lleva ahí desde 3 antes de Cristo. Esa princesa ya... Es que incluso aquí Mespano que cicla a otra princesa por la otra línea. O sea, le consigues matar una y ya te ha ciclado otra. Es un poquito para sacar de quicio más que nada. Ese megasbirro que no llega a golpear gracias a dicha princesa. Principio oscuro para la parte izquierda. Vamos a ver aquí con que lo defiende Mespano. La máquina es bastante buena. Especial es el barril. Va a ver como lo defiende. Madre mía, el veré que está aplicando muchísimo en la torre izquierda. Madre mía, ese daño del barril. Va a dejar la torre a mil puntos de vida. Buen ataque por parte de Nando. Es verdad que ahora Nando aquí ha hecho muchísimo daño. Pero hay que contar con que nos estamos acercando a ese minuto de doble elixir. Y aquí Mespano que lleva un mazo de Golem. Y a ver cuáles son las herramientas del jugador de Neverwag para parar todo lo que le va a venir detrás de ese Golem. Pues vamos a ver aquí Golem por parte de Mespano. Como nos estaba anunciando aquí Carlotita no espera más. Lo anuncia. Pues yo lo juego. A trípico oscuro. Se cuela, secuela, 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 secuela. Prípico oscuro. La bruja nocturna que muere. Golpea con esa porra enorme. La torre izquierda. Y a ver con qué acompañar ese Golem. Porque queda así. La bruja nocturna meterá Megasbirro y... Loñador. ¿A que el gole? Bueno, la verdad, ¿qué has dicho? No te he entendido. Pero bueno, esa princesa de va... Ah, mira, bueno, un cohete. La verdad que con el golete ha solventado bastante bien la papeleta. El problema es esa máquina voladora con la rabia. Un golpe, dos golpes, tres golpes. Y aquí, bueno, da todos los golpes que quiera. Bueno, es que incluso le va a tirar la torre. Se queda 71. Máquina voladora MVP de esta partida. Otra vez más. Y esa bola de fuego termina. Y aquí Nando que tiene que tirar la torre en este ataque. Si no quiere perder la partida. Última push de Nando. Ese Megasbirro que evita más daño del barril. Lo tiene complicado. Mespano que ha jugado muy bien. Ese cota ha sido buena parte de Nando. Pero no ha evitado perder la torre derecha. Y se va al limbo. El príncipe oscuro por parte derecha no va a hacer mucha adicción al barril. Que puede hacer la torre, se la defiende. Tira la bola de fuego. Se saca de problemas. Y justamente es lo que justo comentábamos. Antes de que Nando había hecho mucho daño. Pero es que... ¿Qué? 1-0. 1-0 aquí para Wild Gaming en este tercer set. Y Nando había hecho muchísimo daño. Pero es que Mespano tenía ese mazo de golem. Y es que hemos visto que ha sido imposible aquí para el jugador de Nevermark. Pararlo de ninguna forma. Incluso si llegamos a tener un poquito más de tiempo en la partida. Le hubiese tirado la segunda torre. Sí, el Kaka ha jugado muy bien. Recordemos que es el tercer set. Quien gane elimina a otro. Más bien lo manda al loser bracket. Tienen todavía el comodín de la derrota. Tercer set. Empatados a uno en sets. Va ganando 1-0. Wild Gaming en este tercer set. Vamos, Piki. Por parte de Nevermark. Titix por parte de Wild. Si gana Titix. Se llevaría en el partido. Justo aquí tiene punto de partido. Piki que va a intentar evitar que Wild Gaming se lleve este partido. Intentar forzar la tercera partida en la que jugaría su compañero de equipo Carras. Y bueno, los dos llegan de elixir. Parece que Titix no le gusta. Los dos lanzan el golem de hielo muy sincronizados. Oye, una de natación sincronizada. Va a hacer esto en vez de casteo de Clash Royale. Bueno, es el príncipe oscuro que va después. Sí, se me está yendo la olla porque es la hora de la sexta. Así que este zap pay por parte de Piki. Y eso. Vamos a ver aquí ese príncipe oscuro. Uy, acompañados del globito. También viene el minero. A ver cómo lo para el P.E.K.A. Que para lo terrestre. Que no para lo aéreo. Vamos a ver aquí el globito. Que sí puede llegar. El zap perfecto. Todo solo hay un duerme golpeando. Ahí está. Madre mía. Madre mía. El zap que no es suficiente. Y eso va a ser torre. Sí, señor. Por fin. Bueli no viene con retraso. Revienta la torre izquierda de Piki Titix. Que está con confianza suficiente para cerrar ya el partido. Sí, y además ese P.E.K.A. Que ha sido distraído muy bien con ese golón de hielo. Y esos duendes de lanza para bajarle la vida. Y aquí Titix que lo tiene bastante, bastante complicado. Perdona, Piki que lo tiene bastante complicado. Y esto podría ser partido para Wild Gaming sin lamentaciones, la verdad. Pues vamos a ver aquí, no sé cómo pretenderá parar Piki ese globito. Y atención, porque viene con lo propio Piki. Y vamos a eliminarlo con globo. Es decir, porque hace lo propio aquí Titix abusador. Tenemos doble línea, doble globo. Vamos a ver aquí. Los vasos muy buenos. Tiene que unir rápidamente el zap. Ahí está el zap. Elimina Piki la torre izquierda. Viene ese globito que golpea una vez y nada más. Y de momento tan desfavorable para Piki que está remontando la partida. Fijaros en ese globo, la torre central que está haciendo muchísimo daño. El príncipe oscuro que hace lo propio la partida. Se va un poco loca. Y de momento Piki que conserva sus opciones para seguir peleando el partido. Es verdad que lo tiene un poquito desfavorable porque su torre está a 1.138. Mientras que la del rival está a la vida completa. Pero igualmente esto podría ser un rus por las tres coronas. Ahí está, vemos ese globo por parte de Piki que quiere terminar la partida cuanto antes. Quiere darle esta victoria a Nervokal para forzar una tercera partida. Y ese globo que a lo mejor no era lo adecuado. Ahora hace lo propio TixTitix. Y esto podría ser partida porque eso va a pegar. Pega daño de muerte. Con lo cual yo creo que igual que se acerca a la victoria. Esa torre queda por cuenta. Zapa tira de hechizos. Vamos a ver aquí Piki que le queda una última oportunidad. Una opción. Vamos a ver ese Pequita para la parte central. Peca también de TixTix. Se viene el globito. Culo con el globo. El megasbirro para intentar defenderlo. Los vasques intentan defender ese globito que no va a llegar gracias a espíritu de lleno. Sí señor defensa perfecta. Con lo cual lo tiene prácticamente hecho. Minero que revienta los cimientos de la torre derecha. TixTix que había mandado prácticamente en toda la partida. Piki que se revolvía pero no consigue remontar la partida. Aquí se lamenta el jugador de Neverback. La verdad que se ve una partidaza. Esas torres que han caído como moscas. Y aquí Wild Gaming les vemos aquí celebrar. Voy a poneros la pantallita para que lo veáis. Bueno aquí tenemos a los jugadores de Fisic y Muclas. Pero yo creo que una partida bastante entretenida. Han caído las torres. Y yo creo que Wild Gaming al final ha remontado un partido en los que eran favoritos. Y bueno siguen en este Winners Bracket. Y Neverback que baja a ese loser. Efectivamente Wild Gaming que baja a Neverback a ese loser Bracket. Neverback todavía tiene el comodín de la derrota. Vamos a ver Neverback si consigue llegar a la gran final.